Gracias. 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 También es comentarista del noticiario Pulso de la Mañana en Radio Educación y de Informativo 40 Anoche en Proyecto 40. Fue columnista de los periódicos El Universal, El Financiero y El Nacional y es integrante del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, socio de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, donde tuvo el cargo de secretario e integrante del Consejo Directivo de Observatorio y del Consejo Consultivo de Artículo 19. Finalmente vamos a escuchar a Gabriel Sosa Plata, ¡Ay! No, perdón. Alvis Ángel Hurtado, él es maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es autor de los libros 2006, El Año del Complot, y 2012, Reflexiones sobre el Proceso Electoral. Actualmente se desempeña como académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es colaborador de la revista Zócalo y Antena Rado. Entonces, bueno, como ven, de nuevo estamos ante un panel diverso, de personas con gran experiencia y trayectoria en estos temas. Y bueno, vamos a abrir la discusión. Este tema, les recuerdo, bueno, la idea es hablar de este reto democrático de las redes sociodigitales, cuáles serían las estrategias y acciones para combatir la desinformación. Y quisiera retomar algo que recién dijo Jesús Ramírez en la mesa anterior, en donde él planteaba esta pregunta, ¿no?, de cómo hacemos para tener un mundo mejor a partir de las herramientas tecnológicas que hoy tenemos y antes no teníamos, ¿no? Porque las herramientas tecnológicas sabemos que no son neutrales y que pueden usarse tanto para propiciar el diálogo, la democracia y la liberación, pero también son herramientas que pueden utilizarse para dañar, para desinformar, para contravenir a los procesos democráticos. Entonces, estamos ante un reto muy importante e inédito en la historia, entonces, pues, es importante empezar a hablar de esto. Bueno, entonces, sin más, le paso la palabra a Julián Macías, le recuerdo, 15 minutos y después hacemos otra ronda. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por la presentación, un saludo a la audiencia y a mis compañeras y compañeros de mesa. Y bueno, voy a preparar una exposición, unas imágenes de acompañamiento para explicar lo que yo creo que, como yo titulo, Operación Cóndor 2.0. Es decir, yo realmente pienso que, digamos, hay unos intereses económicos, geopolíticos que siempre se han dado. Creo que la historia del siglo XX de América Latina es un poco como la serie de narcos, lo de plata o plomo, o te dejas comprar a la dirección, a la dirigencia de un país, a sus gobernantes, y si no te dejas vender, es decir, si no hacemos negocios con las riquezas de tu país, te monto un golpe de Estado. Esto yo creo que fue un poco el resumen de los diferentes golpes de Estado durante el siglo XX y que luego se han prolongado durante el siglo XXI. Bueno, y sí que creo que, bueno, digamos, con la introducción de la internet o el teléfono móvil, las redes sociales, digamos que la capacidad de impacto, de estímulos que recibe la ciudadanía a través de estos dispositivos digitales que nos acompañan 24 horas al día, pues se han sumado a esta batalla cultural o a este tipo de golpes blandos a la democracia que si bien, bueno, yo creo que la ciudadanía en América Latina ya está vacunada de estos tipos de golpes militares, digamos que han evolucionado a una estrategia 2.0, ¿no?, de golpe blando para tratar de derrocar las democracias que no le interesan. Si quieres pasa la diapositiva. Bueno, el camino de mis análisis, digamos, sobre todo en América Latina, ¿no?, de diferentes campañas de desinformación y odio, pues comenzaron justamente hace un año, ¿no?, con el análisis durante el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Hay una imagen, ¿no?, de nodos, ¿no?, de las diferentes publicaciones, tweets que se hicieron en Twitter, ¿no? Ahí al margen derecho están las 14 campañas que analicé, que como veis, bueno, son un poco en la línea Evo dictador, Evo es un fraude, Evo asesino, Evo narcotraficante, bueno, digamos que fue una campaña bastante dura con el postulante que bajo mi punto de vista y creo que la mayoría de… se ha demostrado que no hubo fraude, sino que hubo un golpe, ¿no?, sobre todo después de la reelección del MASCO, incluso ampliando la ventaja del año pasado, pero si nos fijamos, explico un poco el gráfico, ¿no?, es decir, en esa campaña, apenas en Bolivia el 2,5% de la ciudadanía tenía cuentas de Twitter, se calculaba que había en torno a 200.000 cuentas en todo Bolivia, pero fijaros que solamente en el mes de noviembre, que es cuando se… de 2019, cuando se creó el golpe, se crearon más de 200.000 cuentas en ese mismo mes, ¿no? Y el número de tuits que se pusieron con estos actas apoyando el golpe fueron más de un millón, con más de 100.000 cuentas falsas y 250.000 cuentas falsas. Pasa, por favor, la diapositiva. Una de las cosas curiosas, ¿no?, que una de las cuentas más activas, ¿no?, que puso más de 15.000 tuits, era un veterano del ejército de los Estados Unidos que fue capaz de poner hasta 70 tuits en el mismo segundo, ¿no? Pero, bueno, como curiosidad, pasa la diapositiva, por favor. Y, bueno, otra cosa que pasó en esta campaña, ¿no?, fue el tema de los bulos virales, ¿no? Fijaros, por ejemplo, la imagen esta de un diputado de Venezuela que tuvo 10.000 retuits, pero que aún sigue vigente, es decir, todavía no se ha borrado. Si bien muchas veces nos quejamos que… nos quejamos que él… Ahora con toda la campaña de Estados Unidos que hubo, ¿no?, el tema de censura atrás por ciertas publicaciones, bueno, hay gente que lo apoya, hay gente que no lo apoya, pero yo lo que sí quiero decir es que hay un desajuste totalmente en cómo se accionó en la campaña de Estados Unidos con la campaña de Bolivia, ¿no? No solamente el tema de bulos virales como este, con una imagen burda, ¿no?, que metieron a Chapo Guzmán y a Pablo Escobar dentro de una imagen como si fuera apoyando esta campaña, ¿no?, de que era un narcotroficante, sino incluso el propio verificador oficial de noticias falsas financiado por los Estados Unidos y por la USAID de la Bolivia Verifica y que ni verificó esto, incluso a un youtuber conocido mexicano cuando dijo que había un golpe de estado dijeron que era una noticia falsa, ¿no?, o incluso dentro de los contenidos pusieron las entrevistas, digamos, a Vargas Llosa, que es uno de las imágenes, ¿no?, de lo que yo creo que es uno de los operadores clave, que es Atlas Network en todo esto. Y, bueno, otra cosa que pasó que es bastante llamativa fue durante esta semana el crecimiento de cientos de miles de seguidores de estas cuentas, ¿no? Por ejemplo, Pumari, ¿no?, que acompañaba a Camacho en esta candidatura, en estas elecciones y que fueron claves en el golpe de estado. Por ejemplo, el caso de Pumari tenía 26 seguidores y en una semana creció más de 100.000, ¿no? Lo mismo pasó con Camacho y con más de 15, todos los personajes activos, incluso los medios de comunicación que apoyaron el golpe en Bolivia, crecieron más de 100.000 seguidores. Pero, bueno, aquí empieza la conexión Bolivia-Mexicana, Tumbaburro, ¿no?, que es una de estas cuentas que operan en estas campañas de desinformación, de odio y de ataque contra el gobierno. Justamente, los mismos días, también creció 100.000 seguidores. Y también la participación, bueno, esto es un recorte de algún diario de México, no recuerdo, que, digamos, que destacaban la participación muy activa desde cuentas mexicanas, en este caso relacionadas al PAN, ¿no?, Lozano y Mariana, que, digamos, eran de las 5 o 6 cuentas más activas en estos actas apoyando al golpe, ¿no? Pasa, pasa imagen. Y, bueno, aquí es donde empieza, digamos, a ponerse las cartas sobre las mesas, ¿no? El mes de septiembre, durante los reportes que suele hacer Facebook mensualmente, señaló en el reporte del mes de agosto, señaló que se detectó una empresa, CLS Strategies, ¿no?, que creaba cientos de cuentas falsas con campañas de desinformación atacando a los golpes de México, Venezuela y Bolivia, ¿no? Y el uso de cuentas falsas, digamos, incluso el pago de millones de dólares de publicidad, ¿no? Y los países que estaban involucrados, bueno, pues, como decía, era justamente México, Bolivia y Venezuela. Y, bueno, justamente, curiosamente, antes de este reporte, yo en mis hilos ya había hecho varias conexiones, ¿no?, apuntando a esta empresa que se dedica a este tipo de campañas en varios países, también en África, en Asia, pero que, concretamente, en América Latina tuvo un contrato, poco, si nada más entrar en el gobierno, Arturo Murillo, el ministro de gobierno, hizo un contrato con estas empresas que se dedicaba un poco a gestionar la comunicación del gobierno entrante, pero que, evidentemente, cuadra con toda la estrategia, digamos, de desinformación que hubo durante el golpe. No solamente es casual por el tema de Bolivia, sino que es que es un, digamos, que es contratista especialmente para golpes de Estado con intervenciones de los Estados Unidos, ¿no? Otro de los contratos públicos fue con el golpe de Honduras, ¿no?, en 2009 y también el contrato en 2012 para la elección de Enrique Peña Nieto, que también tiene como la sospecha del fraude de compra de diputados, de, bueno, de agentes electorales, etcétera. Y fíjate, lo curioso de todo esto es que el contrato era con Enrique Peña Nieto Transition, que era como el compendio, es decir, este equipo que hizo antes de tomar posesión, en el cual había diputados del PAN, del PRI y del PRD. Justo unos meses después de ni siquiera entrar en, creo que esto fue en julio, las elecciones, el día siguiente de saber los resultados, se firmó el contrato. Peña Nieto ya había firmado unos contratos anteriores para que le llevara la campaña, y antes de tomar posesión, tuvo reuniones con miembros del gobierno de los Estados Unidos para negociar lo que futuramente sería, digamos, el informe o lo que luego fue ley, la ley energética, ¿no?, donde se privatizó Pemex, ¿no?, los recursos públicos más valiosos de México, pues, les acordaron que lo mejor para ambos países era la entrada de capital extranjero, ¿no?, y bueno, yo sí que lo vinculo totalmente a este tipo de acciones. Pasa, por favor, imagen. Y bueno, las casualidades de la vida, ¿no? Aquí tenemos a la izquierda, Mark Feierstein, y a la derecha, Roger Noriega, ¿no?, todos los años y durante, de manera habitual, van junto al Beibo, hacen parrilla junto, digamos que, a pesar de ser uno republicano y otro demócrata, pues, son bastante amigos. De hecho, los dos trabajan en CLS Strategies y son amigos de golpes de Estado en América Latina. Pasa la imagen, por favor. De hecho, los dos trabajadores de CLS Strategies han sido directores de la USAID, digamos que, de la cual depende el NET, es el organismo público para América Latina, y que ha estado financiando, por ejemplo, los diferentes agentes de sociedad civil, medios de comunicación, verificadores de noticias falsas, que han apoyado el golpe de Estado, no solamente en Bolivia, sino que también está, financió Atlas Network, que es la red de fundaciones, que de manera paralela también, pues, no solamente apoya golpes de Estado en Honduras, en Paraguay, en Bolivia, sino que también en la desestabilización de países como Argentina, el gobierno de Argentina o el gobierno de México. Y fijaros que no solamente han sido directores de la USAID, uno nombrado por los republicanos y otro por los demócratas, sino que también han sido funcionarios de la OEA, que casualidad, la OEA, que también tuvo su parte presencial y protagonista durante el golpe en Bolivia. ¿Pasa imagen? Y, bueno, digamos que un poco de las conexiones bolivio-mexicanas. Tutó Quiroga, que ya fue miembro de la OEA después del golpe de Estado, fue el jefe de expedición para que se mantuviera el golpe de Estado en Honduras. De hecho, se han reiterado fraudes electorales. Digamos, uno de los protagonistas también de llevar el relato de que no hubo un golpe de Estado, sino que lo que hubo fue un fraude electoral, como se ha demostrado totalmente falso, y que ha ido a diferentes medios, como Sergio Sarmiento, que es uno de los directores de una fundación de México de Atlas Network, y del Televisión Azteca, que el grupo Salinas, que es también miembro, también dirige una fundación de Atlas Network. ¿Me pasa, por favor? Y, bueno, simplemente acabando el tema este de Bolivia, estos son los resultados electorales en todas las mesas electorales, donde el informe de la OEA decía que hubo fraude. Y fijaros que no solamente los resultados de las elecciones pasadas, no solamente se repitieron, sino que aumentaron del 2019 al 2020, aumentando en siete puntos el porcentaje del voto al más. Es decir, que esto sería una prueba bastante contundente de que no hubo fraude en estas elecciones. ¿Pasa, por favor? Bueno, bueno, sí, es la última. Vale, igualmente, como cierre de todo esto, evidentemente, y podemos hacer comparativa, hubo, es decir, no solamente, digamos, el tema de la OEA o el tema del Tribunal Electoral en Bolivia, quiero recordar, si no, no se ha cargado en la presentación, pero también añadía que la persona nombrada para dirigir el Tribunal Electoral por Yanine Áñez, la persona que dio el golpe de Estado, fue precisamente la misma persona que fue el director de la NDI, otro organismo de los Estados Unidos, para controlar que se repitieran el fraude electoral en Honduras, como así ha sido después del golpe del golpe de Estado. De hecho, esta empresa, CLS Strategy, una de las cosas que, una de las cosas que facturó al gobierno de Honduras fue la traducción de CLS al que era un senador de los Estados Unidos que visitó poco después y que en este momento es el director de Heritage Foundation, que es, digamos, junto a FAES, las dos fundaciones quizás motores más importantes de Atlas Network, el ámbito anglosajón, otro el ámbito latino FAES, y otra cosa que nos ha cargado es que el principal partner de Facebook para injerencias geopolíticas y el control de Face News es Atlantic Council. Fijaros que Atlantic Council está dirigido en Europa y en América Latina por José María Aznar, que fue el presidente de España, que apoyó con el trío de las Azores aquello de las armas de destrucción masiva para ir a por el petróleo de Irak con muertes, asesinatos y guerras, y, bueno, finalmente se quedaron con el petróleo. También en España está el episodio más grave del periodismo en España con el atentado terrorista más grave del 11M, el atentado yihadista en Atocha y que el gobierno de Aznar defendió que fue un atentado de ETA con el apoyo de medios comunicación. Bueno, pues esta persona es la que controla lo que es verdad y lo que es mentira en redes sociales y, curiosamente, el fundador, Peter Schepter, de esta empresa que se dedica a dar golpes de estados digitales, es ahora mismo el director del organismo de Atlantic Council para América Latina. Evidentemente, podría seguir con muchos más datos, simplemente, y termino, igual como hubo una sucesión en el Tribunal Electoral de Bolivia, en México se ha dado una lucha muy desgarrada con el tema del INE, solamente quiero decir que el jefe de expedición de la OEA en Bolivia trabaja para el INE de México. Y, por otro lado, la persona, es decir, la campaña que analicé de Yo Apoyo al INE, Coparmex fue, digamos, uno de los promotores principales junto a todas estas fundaciones de Atlas Network y qué casualidad que el director de Coparmex es el que representa el Peña Nieto Transition, ¿no? El PAN, el... Julián, perdón que te... Para análisis, perdón por la extensión. Un saludo. Gracias, Julián. Vamos a dar paso, entonces, ahora a Gabriela Barkentin para escucharla. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Creo que ya son tardes. Gracias a todos por invitarme a este foro. Y, bueno, me parece, además, muy interesante las personas que nos acompañan. En este, que es un tema importantísimo, la verdad, y que tendríamos que estar abordando de manera realmente muy amplia en diferentes espacios. Me da mucho gusto, además, las personas que están aquí. Algunas no las conocí en persona. A Julián Macías yo no las conocí en persona, aunque he seguido el trabajo que están haciendo, incluso a través del canal que tiene en Telegram, si mal no recuerdo, que me parece también interesante cómo se va ahí dando a conocer alguna información. Así que, bueno, ya le pongo rostro a alguien que había yo seguido por ahí, pero no lo conocía. Y, bueno, pues a los demás, sí, a San Juana ya de también de hace tiempo. A mi querido Tocayo, este, Gabriel Sosa Plata, que ya nos une una larga amistad. Y hemos hecho muchas cosas juntos, querido Tocayo, desde la academia, desde los medios públicos. Así que siempre es un placer, por supuesto, estar contigo. Y siempre tengo la pena pendiente con Luis Ángel Hurtado, que me parece que es un investigador extraordinario, y que lo invité un día a mi programa a presentar uno de sus estudios más recientes. Y justo llegaste cuando, no me acuerdo qué había pasado, pero alguna cosa informativa severa, que tuvimos que cambiar completamente la escaleta. Y entonces, lo más que pudimos fue darnos un abrazo, cuando uno todavía se podía dar abrazos y tomarnos una foto. Así que, bueno, tenemos pendiente, querido Luis Ángel, por supuesto, una conversación. Y, bueno, ahorita que escuchaba a Julián, podemos revisar muchos de este tipo de estudios, que son estudios muy especializados y que son estudios que tienen que ver con, por ejemplo, estrategias de redes, estrategias de redes y desinformación, etcétera. A mí me gustaría entrarle, sobre todo pensando que estamos en este espacio académico, pues un poco a cómo desgranamos eso y cómo permite esto, una revisión de estos temas, cómo permite que hablemos en realidad de una mejor democracia o de una mejor ciudadanía. Porque al final, yo estoy casi segura que si nos escuchan, que si mucha gente escucha, por ejemplo, lo que acaba de decir Julián o lo que podemos decir cualquiera de nosotros, incluso Luis Ángel o algo así, pues de repente pareciera como una cosa que sucede ahí en las galaxias, ¿no? Sabemos que no, pero parecieran como lenguajes incluso que suceden por ahí en las galaxias. Y a mí la verdad es que, y por eso me interesa y por eso me interesó mucho participar en este foro, y lo hago con la UNAM, en la Ibero, donde he trabajado mucho tiempo, en el ITESO, por supuesto, también con Signal App y con muchos otros en el CIDE, donde estoy ahora. Me interesa más como una reflexión de decir, bueno, y esto, ¿cómo lo hacemos para bajarlo? Digamos, ahora sí que más a nivel cancha y que permita en un momento dado atender a una ciudadanía que muchas veces es víctima de muchas de estas cosas que mencionaba ahorita Julián y que ni siquiera sabe, ni siquiera sabe por dónde llegó, ni cómo llegó, ni qué sucedió, ni cómo se vio atrapada en estrategias de desinformación o en estrategias de ataque o simplemente a veces en estrategias de consumo, porque no todo tiene que ser un asunto solamente en temas políticos, en temas de democracia, sino incluso en asuntos netamente de consumo, de consumo comercial. Posiblemente todo brincó y estalló más cuando brincó todo este escándalo de Cambridge Analytica y entonces empezaron a salir estas películas y series, pero sigo pensando que necesitamos desde las universidades pensar en, ahora sí, en estrategias educativas para formar ciudadanos digitales y para mí ese es el papel que me parece mucho más interesante para mí, desde mi perspectiva, de lo que podríamos estar haciendo desde las universidades o desde los entornos educativos, cómo formar ciudadanos digitales, porque hace rato se decía en la introducción a este panel, se hablaba de lo que se había dicho en el panel anterior, y esta idea de decir que las tecnologías no son ni buenas ni malas, sino depende de cómo se usen, a mí me parece que esta es una afirmación un poco ingenua, la verdad es que no es cierto que las tecnologías no sean ni buenas ni malas, sino depende de cómo se usen, es decir, la tecnología en sí misma tiene ya un pensamiento inherente, un pensamiento aplicado para la transformación de la realidad, es decir, no podemos decir que Twitter es absolutamente inocuo o inocente o es solamente una plataforma y depende de cómo la usemos, y por eso mismo creo que necesitamos en verdad insistir en la formación de ciudadanos digitales. Yo pienso, ahorita que te escuchaba, Julián, por ejemplo, pienso en lo que sucede en internet solamente en un minuto, ¿no? Si volvemos a estas cifras que se nos da, esta numeralia que se nos da, por ejemplo, en un minuto en internet, pues aproximadamente se comparten 150 mil mensajes de Facebook solamente en un minuto. En un minuto, por ejemplo, se están instalando 2704 mensajes de TikTok en un minuto, y de ahí nos podemos ir a lo que ustedes quieran, casi 350 mil historias en Instagram en un minuto. Y de ahí, bueno, ¿cuántas quieran? 500 horas de YouTube en un minuto en internet. ¿Cómo le hace sentido la ciudadanía, aquel que se acerca a la tecnología, cómo logra construir sentido cuando además existen todo este tipo de estrategias como las que nos acaba de referir Julián, y muchísimas otras que pueden ser públicas, pueden ser privadas, pueden tener fines políticos, pueden tener fines comerciales. Y por eso mismo, creo que nosotros en este país por lo menos hemos fallado enormemente, y no veo por lo menos que ahorita se esté tratando de hacer, insisto, en la creación de ciudadanos digitales con una posibilidad de ser activos y ser de derecho propio en el entorno sociodigital. ¿Qué significa esto? Que así como nos enseñaron alguna vez a leer y a escribir para podernos mover en el mundo de la letra escrita y de la palabra escrita, pues también tendríamos que aprender lo que significa vivir en el entorno sociodigital y que lo que ahí sucede tiene implicaciones, por supuesto, en lo que pasa en el mundo no sociodigital. Y a mí por eso me gusta mucho los estudios que hace también Luis Ángel Hurtado cuando de pronto toma en cuenta una variedad de, en este ecosistema informativo, cuando toma en cuenta una variedad de plataformas. Por ejemplo, ¿qué pasa en México? Ya decíamos ahorita Twitter. Bueno, ¿qué pasa en Twitter? ¿Qué pasa en Facebook? Julián mencionó brevemente Facebook, que sin duda es importante. ¿Qué pasa también en redes como TikTok? Yo me he metido últimamente mucho a revisar qué está sucediendo con TikTok y la verdad es impresionante también el tipo de material, la forma como se está comunicando, lo que se está comunicando, y que pareciera al principio que todos son bailecitos y falta, basta rascarle un poquito para darte cuenta que no son solamente bailecitos, sino que también hay un intercambio de información política y de estrategias de ataque político de diferentes ámbitos que también están en estas redes, que aparentemente son las redes en donde juegan a hacer bailes los más jovencitos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con, bueno, evidentemente con redes como Instagram? ¿Qué pasa con las redes que no vemos? ¿Qué pasa también con la mensajería, por ejemplo, no? Se han hecho estudios muy interesantes del papel que puede jugar algo como WhatsApp, por ejemplo, en este tipo de, en el ecosistema informativo. ¿Qué sucede cuando en un país como el nuestro y algunos otros, el uso de WhatsApp se vuelve un uso profundamente intenso y con cualquier cantidad de finalidades? Yo no sé ustedes, pero yo solamente ahorita mientras estoy hablando con ustedes, estoy recibiendo entre 30 y 40 mensajes de WhatsApp. Algunos serán de trabajo, algunos serán de familia, algunos serán de hacer. ¿Qué pasa con otras redes como Telegram? ¿Qué pasa con redes como Signal? ¿Cómo se ha ido complejizando este entorno, este ecosistema informativo? Y ahí creo que lo que estamos teniendo es, por un lado, quienes son usuarios intensivos, por otro lado, quienes además de ser usuarios intensivos son capaces de elaborar estrategias, y por el otro lado, quienes consumen y se vuelven usuarios de ocasión, pero que no tienen herramientas para volverse, digamos, usuarios con derechos, literal, ciudadanos digitales. ¿Qué tendríamos que hacer? A mí me parece que tendríamos que retomar cosas que están haciendo, y desde las universidades ya lo habíamos hecho en algún otro momento. Yo fui directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Iberoamericana muchos años. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, volver a ideas que parecen muy básicas, como alfabetización digital, alfabetización mediática, formación, insisto, de ciudadanos que se reconozcan en sus derechos y sus posibilidades dentro del entorno digital. Porque aquí, con lo que nos plantea, por ejemplo, Julián, y otros estudios que se han hecho, como los que hacen Signal App, etc., podemos ver, digamos, estas como batallas, que se vuelven batallas políticas de gran nivel. Pero ¿qué sucede cuando a una persona, simple y sencillamente, le roban la identidad? No es ni siquiera un asunto ya de una gran estrategia política. No, es simplemente un asunto de ¿qué sucede cuando yo veo vulnerados mis derechos, mi propia identidad, mi propia persona porque, por ejemplo, me robaron la identidad? Porque a través del robo de identidad pasaron otras cosas. Por ejemplo, robo de dinero. Cuando me convierto en víctima de la delincuencia a través de un entorno sociodigital en el que no me sé mover, en el que si a mí me piden que yo haga tal cosa y le pique en tal lugar, lo voy a hacer porque no tengo idea de por qué no tendría que hacerlo. Porque además de toda esta información que acabo de comentar, de todo lo que sucede en un minuto en Internet, también hay que decir que todo sucede en una velocidad brutal. Por ejemplo, verificar que la información sea correcta o no sea correcta. Cuando nos dicen ¿cuáles serían las mejores estrategias para frenar la infodemia? Verificar que la información que te llegue sea información correcta. ¿Cuáles son los mecanismos que tengo yo para identificar que la información sea correcta? Estaba viendo un documental hace unos días que me pasaron, un documental hecho únicamente con tecnología deepfake. Todas las personas que aparecen en ese documental parece que están diciendo lo que no dijeron nunca. Está hecho con tecnología deepfake. Y es un documental, dura como 6 o 7 minutos. Eso es absolutamente impresionante. Alguien como yo que llevo metido en el mundo sociodigital desde finales, desde principios de los 90, cuando me pareció importante lo que estaba sucediendo con el movimiento zapatista, por ejemplo, e Internet. Y de ahí yo ya me clavé muchísimo lo que está pasando en las redes sociodigitales. Entonces, alguien como yo que medianamente cree que se puede manejar en estos entornos, no supe distinguir si en ese video que estaba yo viendo, la persona que hablaba realmente estaba diciendo lo que estaba diciendo o no estaba diciendo lo que estaba diciendo. Entonces, ¿cómo logramos en esta vorágine, con esta velocidad, cómo logramos además implementar estrategias de formación que permitan en verdad encontrar sentido en esto y convertirnos en ciudadanos con usos, con derechos y con obligaciones, pero también sobre todo con protección? Y esa para mí es la pregunta que creo que nos tendríamos que estar haciendo también desde las universidades. Es decir, ¿cómo podemos lograr que la ciudadanía pueda hacer uso del entorno sociodigital para un crecimiento personal, para un crecimiento colectivo, para un crecimiento, el que ustedes quieran, que no tenga que ver con estarse constantemente defendiendo o siendo víctima de estrategias que ni siquiera puede identificar y ni siquiera sabe dónde se encuentra? Entonces, creo, no le toca esto evidentemente a todos, pero a mí sí me parece fundamental que lo pongamos sobre la mesa, porque si no, lo que vamos a tener es cada vez el uso más dirigido, más sofisticado y evidentemente más interesado de tecnologías de información, que cada vez van a terminar siendo menos Twitter, porque las cosas van a ir yendo hacia otro tipo de plataformas que sean menos evidentes, incluso para la supervisión o para la vigilancia, vamos a tener cada vez más este tipo, digamos, de estrategias frente a un usuario que está siendo rebasado incluso en su capacidad de identificar dónde está parado. Y de verdad, mi invitación desde este espacio universitario, y por eso me pareció interesante participar aquí, es que le pensemos juntos desde las instancias que corresponden a cómo le podemos hacer. Sé que hay programas de televisión en donde se está hablando de infodemia, sé que de repente hay debates, pero me parece que se sigue quedando en una esfera pequeñitita y que no le llega al consumidor masivo, al consumidor intensivo, constante, al consumidor real, que mientras estamos hablando ahorita ya compartió no sé cuántas cosas a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de lo que ustedes quieran y que está formándose su propia burbuja de contenido y su propia burbuja de sentido a través de la cual está interpretando el entorno. Siempre hemos vivido en burbujas de sentido y de contenido, pero hoy estas burbujas de sentido y de contenido además se van haciendo más pequeñas, más intensas y menos penetrables con la voz del otro. Entonces yo lo dejo aquí como una ocupación, preocupación, pero ocupación también, porque creo que en esto debemos jugar universidades, debemos jugar medios y debemos jugar evidentemente también quienes se dedican a la educación no solo en universidades, porque formar ciudadanos digitales me parece que tendría que venir desde la primerísima formación y ahí tenemos una tarea pendiente gigantesca. Así que bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti Gabriela, es muy estimulante escuchar todas estas reflexiones y bueno, vamos a dar paso a San Juana, 15 minutos y aviso acá en el tiempo en el chat. Muchas gracias. Tu micrófono está apagado. Muchísimas gracias Erika. Antes que nada, pues un gusto enorme compartir mesa con mis colegas, con Gabriela, con Julián, con Luis Ángel, mi querido Gerardo. En realidad, pues es mi principal intención en esta mesa, me interesó muchísimo cuando me invitaron, cuando me invitó John Ackerman, se lo agradezco también, gracias a John Ackerman por organizar estas mesas. En realidad, desde el punto de vista del derecho a la información, creo que es muy importante entrar en esa discusión. Yo los invitaría para entrar en la discusión que tiene que ver con eso, con el derecho a la información. Es decir, de qué manera las redes sociales están afectando este derecho a la información desde las fake news. Nosotros nos dimos a la tarea de crear instrumentos para investigar estos daños que se hacen, a veces irreparables, del daño moral que se hace a la imagen, de funcionarios, de gente, de ciudadanos, y lo importante que es atenderlo. Yo, a mí me gustaría también aterrizarlo en términos reales, de cómo a la gente le afecta, ¿no? Yo he sido víctima de este tipo de infodemias o de linchamientos digitales que finalmente tienen como objetivo, no son tan inocentes, ¿no? Tienen un claro objetivo de dañar la imagen. Entonces, desde un punto de vista, desde los medios públicos, para nosotros fue muy importante crear el verificado Notimex. Hablo desde la perspectiva de una agencia de noticias del Estado mexicano, no del gobierno, hay que hacer esa puntualización. Y lo importante que para mí era, desde el inicio, crear una unidad de verificado para checar las fake news, que en ese momento, cuando nosotros llegamos, pues eran absolutamente dañinas, ¿no? Y estaban intentando crear toda un, o generar toda una opinión pública para afectar al gobierno en turno. En este caso, pues incidir en que este gobierno, cuando llega, pues tiene toda a una gran cantidad de prensa en contra, precisamente porque se cortan los contratos de publicidad, las perendas que existían antes, y que eso genera también una desinformación, no solamente a través de las redes sociales, sino también a través de los propios periodistas, de los comunicadores y de medios de comunicación. Entonces, ¿qué tan grave ha sido combatir desde un medio de comunicación público, qué tan grave ha sido combatir estas fake news para el desmentido permanente? Diariamente estábamos nosotros investigando, pues alrededor de 50 fake news al inicio, y luego ya era muy difícil porque había muchos mensajes que recibíamos, recibíamos de, pues, de ciudadanos afectados o de ciudadanos con muchas dudas al respecto sobre noticias falsas. ¿Qué hicimos? Creo que nosotros lo que intentábamos cada vez que contestábamos un mensaje denunciando una noticia falsa es incidir en esto que decía Gabriela, en hacer ciudadanía. No solamente ciudadanía sociodigital, sino ciudadanía en toda la extensión, la extensión de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una responsabilidad cuando compartimos una información. Esa responsabilidad nos sitúa como actores principales a la hora de difundir una fake news. No tenemos derecho a dañar la imagen de terceros desde una información falsa, desde una noticia que evidentemente pretende incidir, como ya lo dijo Julián en su brillante exposición. Este caso práctico del caso Bolivia nos da a entender también cómo hay intereses particulares, intereses públicos, intereses de grupos de poder, de grupos muy diversos, que pretenden incidir en la opinión pública de esa manera. Desde la agencia de noticias del Estado mexicano, lo que hemos intentado es no solamente investigar las fake news que tienen que ver con el gobierno o las barbaridades que se han dicho sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, irlas desmintiendo una a otra, sino también lo que afecta a empresarios, lo que afecta a organizaciones no gubernamentales, a instituciones, a empresas privadas, y que nosotros tenemos la obligación, ¿verdad?, como medio público o cualquiera de nosotros. A nosotros al principio se nos cuestionó por qué habíamos creado una unidad de verificado desde un medio público, desde una agencia de noticias del Estado mexicano. ¿Por qué pretendíamos, se nos cuestionaba, controlar el flujo informativo o manipularlo para tener una verdad absoluta? Creo que todo lo contrario, creo que todos los medios de comunicación deberían tener una unidad de verificado. Creo que todos los periodistas deberíamos crear nuestra propia unidad de verificado para no compartir las fake news, para no extender estos intereses ocultos que a veces manejan precisamente la posibilidad de cambiar totalmente la opinión pública. Nosotros sabemos que ahora, a través de las redes sociales, a través de esta era digital, se pueden tumbar gobiernos enteros. Sabemos perfectamente que con esta era digital se pueden tumbar funcionarios, se pueden tumbar gobiernos establecidos, simple y sencillamente con una avalancha de tweets o una avalancha de mensajes que pretendan realmente hacer un daño específico. Y hay claros ejemplos que hemos vivido a lo largo de esta última década y que tiene que ver precisamente con la manipulación informativa a través de las fake news. Entonces, yo propondría en este caso a mis compañeros de mesa más bien crear o exponer posibilidades para hacer ciudadanía responsable en términos de no expandir, de no crear, de no aumentar la desinformación. El derecho a la información sería seriamente vulnerado con este tipo de abusos, ¿verdad? No es que las redes tengan su parte negativa y su parte positiva, evidentemente el yin yang, el bien y el mal, pero nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de usarlas correctamente, ¿no? Con la obligación desde nuestra labor informativa con periodistas de compartir cosas que sean realmente verificadas, de contrastar las informaciones para poder finalmente, pues, tener unas redes sociales sanas. Yo me gustaría incluir aquí que las redes son absolutamente distintas. Una cosa es Twitter, que en este momento se ha convertido en una red social salvaje. Es una red social en donde se difama, se calumnia, se miente de manera descarada, se propagan fake news con mucha facilidad y que no hay absolutamente ningún control más que el autocontrol. ¿Eso es sano? Preguntar, ¿qué podríamos hacer para tener un Twitter más seguro, más fidedigno, más veraz? En el caso de Facebook, pues, es una red social totalmente distinta, es una red social con un público totalmente distinto, que también genera una serie de excesos de desinformación, pero que la red social, desde el control que ellos mismos tienen, pues, es más difícil hacer lo que se hace en Twitter. Facebook suspende inmediatamente una cuenta que sea sospechosa de generar odio, de generar fake news. Sin embargo, Twitter, pues, sí se tarda un poco más y a pesar de que ya ha sido denunciado constantemente por funcionarios, por personalidades de su situación, de cómo han sido víctimas de la desinformación y la difamación que en ellas se dan, pues, es también aquí, cabe preguntar, ¿hasta dónde se puede controlar, sin vulnerar la libertad de expresión, las barbaridades, los excesos que se cometen en las redes sociales? Son dos preguntas que yo dejaría para el análisis con mis compañeros. Así que, gracias, Erika, por el tiempo. Muchas gracias. Vamos ahora con Gabriel Sosa Plata. Muchas gracias, Erika, y nuevamente un saludo muy cordial a mis queridas y queridos colegas que están en esta mesa para, pues, sí, para que podamos dar algunas reflexiones sobre este asunto que tiene muchas aristas y que retomo yo, en principio, lo que ha dicho mi querida Tokaya Barkentin. Evidentemente, no hay una ingenuidad de estas plataformas. Hablemos de Google, de Twitter, de Facebook, ahora de TikTok. Y no hay ingenuidad porque ellos son, como se ha estudiado ya en el mundo, los que tienen el interruptor principal. Son los que desarrollan, finalmente, los algoritmos para que los usuarios estemos al tanto de determinadas informaciones o anuncios comerciales. Son los que permiten operaciones también comerciales para que, por ejemplo, se lleven a cabo estas campañas de desinformación y que pueden afectar, sí, la reputación no solo de personas, sino también de gobiernos. Es algo que se le ha permitido porque todos pensábamos en el sueño de la libertad de expresión plena en Internet, pero nos dimos cuenta que no éramos, pues, tan responsables o corresponsables del uso de la red, sino que se permitieron ya de origen estos excesos que son los que nos llevan a ponderar, pues, nuestros propios usos y a tener o a generar cierto distanciamiento en relación a estos fenómenos. Hay, por lo tanto, intereses económicos y políticos muy claros. Pero al mismo tiempo, como se ha podido, pues, corroborar en estudios como los que hace Luis Ángel, aquí en México y a nivel mundial, que están acaparando parte importante del tiempo que estamos destinando en el consumo de medios y ahora de plataformas. Ya no estamos ahora discutiendo de una manera tan profunda el poder, la penetración que teníamos, pues, en estas discusiones. En los años 70, 80, de la televisión, de la radio, de los monopolios de la información de los medios tradicionales. Ahora este debate se está trasladando a estas grandes plataformas, incluso ya no solo en el ámbito de lo local, sino en el ámbito de la política internacional. Hay una intensa discusión ya geopolítica sobre lo que está ocurriendo con estas importantes plataformas. Vean ustedes lo que ha sucedido, particularmente en Estados Unidos, en los meses recientes, por ejemplo, con la prohibición expresa de Donald Trump para que operara TikTok en Estados Unidos y de cómo se le estaba obligando a vender parte de su participación en este país, porque a su parecer estaban interfiriendo en las propias comunicaciones, estaban robando datos, cuando pues habría que poner en la mesa de discusión, sino también ha ocurrido lo mismo, tal como se ha podido también demostrar con estas comparecencias de los dueños, de los CEOs de Twitter y Facebook ante el Congreso de los Estados Unidos. Y sin embargo, ahí está esa discusión a nivel internacional que ha llevado a que organismos que tienen que ver con la protección de los derechos fundamentales, derechos humanos y en particular de la libertad de expresión, ya estén preocupadas desde hace tiempo sobre los fenómenos ahora de concentración por los fenómenos del algoritmo, por los fenómenos de estas campañas de desinformación que se están dando en estas plataformas. Entonces, el discurso que teníamos de esta libertad de expresión plena en esos años ahora nos está llevando a una discusión en la que no basta la autorregulación, sino que hay que generar un tipo de regulación o alguna estrategia de co-regulación para evitar estos excesos que hemos visto en los últimos años. Y ahí, como decíamos, han actuado no solo gobiernos o estos organismos internacionales, sino también al interior, los órganos reguladores en diversos países del mundo, quienes están haciendo una serie de sugerencias en el ámbito, por ejemplo, regulatorio, o bien en un trabajo conjunto que se hace, pues, con estas plataformas, porque, pues, todo ello está afectando, ya lo decíamos, derechos. Al mismo tiempo, se afecta la estabilidad económica de otros proveedores de contenidos que están en una desventaja, pues, terrible frente a estos recursos económicos comunicacionales que tienen y, por supuesto, a los propios proveedores de contenidos, sobre todo los periodísticos que han tenido que verse obligados a negociar con estas plataformas porque estaban en la disyuntiva de desaparecer o bien de llegar a un buen acuerdo, porque, pues, para ellas es fundamental la sobrevivencia en estos medios digitales. Es, pues, es una discusión, como se ha dicho, bastante amplia. Y en el tema, pues, que nos compete, que es estas campañas de desinformación, se han generado ya muchísimos documentos, Luis Ángel seguramente lo tiene también mucho más documentado, y Julián, de cómo terminar con la infodemia. De hecho, esta semana, o si no, la semana pasada apenas, se presentó un informe que elaboró el grupo de trabajo sobre infodemia del Foro de Información y Democracia, en el que dan 253, nada más y nada menos, recomendaciones para terminar con la infodemia. Y yo creo que se quedaron cortos, pero algunas de las conclusiones, por ejemplo, es de que la autoregulación efectivamente no basta, de que se requiere una regulación y una corregulación que debe llevar, por ejemplo, a que estas plataformas o estos servicios online tengan una transparencia muy clara sobre cómo están moderando los contenidos. ¿De qué manera están funcionando los famosos algoritmos? ¿Cómo se están determinando los rankings en los contenidos? ¿Por qué aparecen en primer lugar unos y después otros? ¿Cómo está funcionando finalmente ese proceso? También que nos dijeran cuántas personas realmente están participando en la supervisión de contenidos, en dónde se encuentran localizados. Otra de las recomendaciones tiene que ver con la moderación de contenidos, de que esta moderación debe seguir desde su punto de vista los principios de los derechos humanos. Que estas exigencias que se le hacían a los medios tradicionales, prensa, radio y televisión de derechos humanos, del pluralismo, de la diversidad, también ahora deben ser exigibles a estas plataformas, sin vulnerar sus propios derechos. Pero eso se ha considerado como muy importante. Lo mismo en cuanto a los moderadores o las moderadoras que participan en estas redes sociales. También se ha estado apelando a que se desmenucen los conflictos de interés que están detrás de estas plataformas y cómo deberían establecerse también directrices muy claras para evitar estos conflictos de interés. Yo sé que es muy complicado, pero, pues bueno, esta es parte de las recomendaciones que están haciendo. En el periodismo, por ejemplo, también se sugieren estándares de autorregulación, más aún cuando algunas de estas plataformas ya están también generando sus propios servicios informativos. también recomiendan limitar, por ejemplo, la virilización de contenido engañoso y la notificación plena de los conflictos ilícitos que se dan en todo ello. Esto es parte del trabajo, como decíamos, hay varias recomendaciones de los relatores de libertad de expresión, han hecho documentos muy puntuales en este terreno, pero a veces conviene ir hasta lo básico. Hace un rato escuchando a mi querida Tocaya Barquentin, ella decía, en las universidades, dice, y hace algunos años estábamos retomando un tema que no deja de ser actual y que tiene que ver con la alfabetización mediática e informacional, preparar a las audiencias, capacitar a las audiencias, darle los elementos para la comprensión de estos fenómenos y que conozcan también las herramientas para denunciar aquel contenido ilécito, aquella campaña de desinformación que lo veíamos en los medios tradicionales, pero que ahora son prolíficos en Internet y las redes sociales. Hay varias organizaciones, por ejemplo, la misma UNESCO tiene en varios países, de hecho, mi misma Tocaya Barkentin fue líder de una de estas, de estos, ¿cómo les llaman Tocaya Barkentin? En el caso de la UNESCO. Perdón, cátedra. Exactamente, de las cátedras UNESCO de alfabetización, por ejemplo, una de ellas actualmente la tiene la Universidad de Guadalajara y lo que buscan es eso, es darle todos los elementos a las audiencias, a los usuarios de las redes sociodigitales para que actúen en consecuencia. Por eso, yo que he estado trabajando en los últimos años en el tema de los derechos de las audiencias, de las defensorías de las audiencias, creo que ese es uno de los caminos, por eso son necesarios los defensores de las audiencias en todos y cada uno de los medios y hay que promover también la creación de defensoras y defensores de las audiencias, en este caso quizá de los usuarios digitales de esta ciudadanía digital, también en estas plataformas. Y aquí también va una pregunta incluso con Jiribilla, ¿por qué casi ninguna plataforma de estos nuevos medios, por ejemplo, de estos que vemos en las mañaneras o de otros que ya tienen una presencia cada vez más importante en los medios digitales como Aristegui, online y otras, no cuentan con defensorías de las audiencias o defensorías de los usuarios cuando antes pugnaban en la era tradicional para que funcionaran este tipo de figuras. Aquí hay una responsabilidad de estos medios, de estas plataformas, pero también hay una responsabilidad pues de los usuarios para presionar a estos servicios online a que cuenten con estas figuras y podamos actuar pues en consecuencia. Así que, pues ya como también el tiempo se me está terminando, pues simplemente decir que volvamos a los orígenes, que trabajemos estos mecanismos de autorregulación, de que a veces también establecer criterios restrictivos como se buscó también en otras épocas no resultan tan funcionales en estos momentos porque ya nos daban las cifras impresionantes de la creación de contenidos en cada minuto y eso es algo que se desborda, eso es algo que no se puede controlar y aun cuando lo se pudiera controlar en un momento determinado siempre queda el registro, siempre queda en la nube la información y más bien apelamos entonces a un trabajo muy cercano con esta ciudadanía, con las audiencias, con los usuarios de los medios digitales para, como es la pregunta que se nos hizo en este panel, cómo combatir esta desinformación. Muy bien, muchas gracias Gabriel, también muy bien diálogo con lo que nos planteaba Gabriela y Julián. Vamos ahora con Luis Ángel Hurtado, por favor. Gracias. Muchas gracias, muy buena tarde a todos, para mí un privilegio estar aquí con ustedes, una mesa que comparto con grandes colegas, grandes especialistas en el ámbito digital, para mí es un honor estar aquí y pues básicamente mi participación la voy a centrar, voy a tratar de colocar elementos que abonen también a la discusión precisamente, pero también elementos que puedan prestar para poder comprender el ambiente digital en el cual nos estamos desarrollando en todo el mundo. Primeramente tiene que ver con el modelo de comunicación tradicional, el modelo de comunicación tradicional que comprendía a tres grandes elementos que eran los elementos que se podían expresar digamos legítimamente en el espacio público, en el espacio público. ¿Cuáles son esos tres elementos o tres integrantes? Pues vamos a desarrollarlos como diagrama estaban los políticos por una parte que generaban agendas de corte político las cuales ellos sometían precisamente a discusión o a cuestionamiento sobre estas agendas pero por otra parte tenemos a los medios de comunicación tradicionales ¿Cuáles son estos medios de comunicación tradicionales? La prensa, la radio, la televisión y por supuesto también el cine los cuales a su vez retoman en muchos aspectos las agendas políticas que presentan este primer elemento que son los políticos y que también las someten a escrutinio por supuesto y a discusión y por último tenemos en esta base a la sociedad civil organizada la sociedad civil que también construye todos estos elementos que tienen que ver precisamente con la generación de agendas estas agendas que se ponen a tela de juicio sobre todas aquellas demandas que se tienen y que muchas veces no son retomadas por los políticos o por los medios de comunicación tradicionales ese esquema estaba antes de internet justamente cuando llega internet pues lógicamente este esquema se está teniendo una transformación que todavía muchos especialistas no sabemos adecuar cómo se está dando este dinamismo los tres actores ahora ya están en igualdad de circunstancias en el espacio público digital tanto los políticos pueden generar sus agendas como también la misma sociedad civil puede generar sus agendas y los medios de comunicación y la competencia ahora es una competencia en la cual básicamente se está debatiendo precisamente quién domina en ese espacio público digital vemos políticos que hoy en día tratan de llegar a más audiencias sin la necesidad de una mediación sin la necesidad directa de este puenteo que existía en el modelo tradicional en el cual los medios de comunicación hacían una suerte de filtrado de verificación y por supuesto de construcción de lo que nosotros conocemos como el lenguaje periodístico o el lenguaje comunicativo hoy en día muchos de estos políticos ya no requieren esa mediación y están haciendo llegar digamos este diálogo o estas agendas políticas directamente a las ciudadanías y por supuesto las ciudadanías hoy en día también tienen toda la libertad de establecer también agendas para poder digamos cuestionar a ese poder político o a ese sector de los políticos y también a los medios de comunicación en ese sentido tenemos ahora un diálogo que se está construyendo entre estos actores y el cual pues ha traído grandes narrativas narrativas que antes no estaban en sometimiento o no estaban en discusión narrativas como digamos hoy en día pues el tema que tiene que ver precisamente con el derecho de las minorías como el derecho al medio ambiente como el derecho precisamente a este clases que antes no eran consideradas bueno todas esas narrativas hoy en día pues están a discusión y están digamos a sometimiento y verificación pero que nos trajo también esta era digital pues precisamente un debilitamiento precisamente en el tema que tiene que ver con la construcción de las narrativas los medios de comunicación tradicionales hoy en día al perder digamos la facultad para ser digamos los actores indicados para construir todas las narrativas que hoy en día se someten en el espacio público digital o la opinión pública pues ahora se enfrentan a que hoy los ciudadanos puedan generar esas narrativas esas narrativas que muchas veces no tienen digamos esta construcción esta preparación o todo lo que tiene que ver con este lenguaje periodístico que hablaban mis compañeros de mesa en el cual precisamente uno de los principios fundamentales era precisamente la verificación y corroboración de temas o de elementos que se ponían en discusión hoy en día la narrativa está precisamente estructurada en la cual uno de los ejes fundamentales es la velocidad de la información la velocidad y por supuesto un elemento que hoy en día también está poniendo serios aprietos no solamente a las democracias y a los políticos sino también a los medios de comunicación que es precisamente la emotividad y justamente estos dos elementos son los que se articulan o retoman algo que hemos denominado y Julián lo ha expresado muy bien que es la industria de la desinformación una industria que actualmente se alimenta precisamente de la velocidad que está circulando hoy en día en las redes sociodigitales y por supuesto en internet y por supuesto de la emotividad ¿por qué? porque actualmente precisamente nosotros tenemos el control de seguir a los actores que muchas veces esos actores son aquellos que comparten nuestra visión del mundo que tenemos afinidad con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros corrobora nuestra forma de ver la realidad y con ello se genera lo que decía muy claramente mi estimada Gabriela Barquetin que son estas famosas burbujas digitales en las cuales se crean microcosmos o microespacios en los cuales cada quien tiene una realidad al moro que quiere ver y con ello estos grupos se pulverizan y tenemos una infinidad digamos de realidades este es el escenario que actualmente nos estamos enfrentando y en el cual precisamente estas industrias desinformativas se están apoderando muchas veces de estas narrativas que están básicamente enfrentando a la necesidad por una parte que es intrínseca a los seres humanos de estar informados de estar informados y en un tiempo inmediato que eso es lo que nos da hoy en día internet y sobre todo con la emotividad esos discursos que a veces apelan más a la emotividad que a la racionalidad y en ese sentido se orquestan toda esta estructura toda esta industria que hoy en día articula precisamente estos mensajes que buscan apelar precisamente a corroborar nuestro punto de vista o muchas veces apelar a todos estos sectores que básicamente tienden a un escenario que es estos escenarios de corte polarizantes y con ello pues ahora vemos este escenario que básicamente lo resumimos de la siguiente forma en una fórmula que básicamente se está debatiendo actualmente que es esta fórmula en el cual se corrobora el punto de vista de este grupo o de esta serie de grupos o todo lo contrario cuando nos llega información que no corrobora a esta serie de grupos pues se busca digamos este ambiente de confrontación y con ello tenemos estos escenarios polarizantes ahora esto como lo llevamos en el terreno de la infodemia o de la desinformación digital pues básicamente con una investigación que hizo precisamente el instituto Reuters a partir de la universidad de Oxford en el cual precisamente analiza a 37 países alrededor del mundo en el cual precisamente coloca a México como el segundo país con más presencia de desinformación digital pero también como el escenario en el cual existe una gran demanda por ese tipo de desinformación ¿qué quiere decir esto? y con esto enlazo al tema que ha sido digamos central en este diálogo con la presencia precisamente de un alto consumo por parte de las audiencias con todas estas narrativas de corte desinformativo con ello es precisamente cómo atender esta variante por poner ejemplo con las investigaciones que he realizado nada más por poner unos datos que precisamente tuvieron que ver con la coyuntura de la pandemia del COVID-19 por poner datos en el caso de WhatsApp se le preguntó a las personas si habían recibido información falsa sobre la coyuntura del COVID-19 90% de los entrevistados nos dijo que había recibido información falsa ¿qué quiere decir? que de cada 100 mensajes que le llegaban por esta vía digital de mensajería digital pues 90 son de corte falso o que habían sido información imprecisa o manipulada en la coyuntura del COVID-19 en el caso de Instagram de cada 100 mensajes 39 correspondían a ser narrativas falsas el caso de Facebook 85 de cada 100 mensajes eran falsos el caso de YouTube 63 de cada 100 mensajes eran corte falso y así puedo hacer una gran cantidad de todas las demás redes que hemos estudiado el caso de Twitter de cada 100 mensajes 71 eran falsos entonces estamos frente a un dilema o una situación ya que este corte de salud digital informativo público ¿por qué? porque precisamente a la par de una pandemia de corte en materia de salud estamos viviendo una pandemia que haya denominado desinformativa en la cual pues los diferentes actores debemos de poner precisamente un alto a todo a cortar esta desinformación y la mejor vía y que yo lo he dicho en diferentes espacios tanto académicos como mediáticos es la alfabetización digital por eso yo celebro que se hagan estos espacios porque precisamente en estos espacios se reflexiona y se buscan los diferentes mecanismos precisamente para ver aglutinar y darle criterios a las audiencias para distinguir la información verificada y por lo tanto verdadera de la información falsa la alfabetización mediática es un trabajo que tiene que integrar a los tres actores que acabo de mencionar al actor político al actor mediático y por supuesto también a la ciudadanía los tres actores deben de poner digamos cartas en el asunto y yo he dicho y he manifestado en diferentes espacios que la mejor vía es la educación la educación para precisamente que a partir de los elementos que te otorgue digamos esta alfabetización mediática y por supuesto la alfabetización digital pues permita al ciudadano generar algo que es fundamental el criterio informativo y es precisamente aquí donde voy a centrar esta parte ya para concluir digamos mi intervención en México actualmente según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones los mexicanos pasamos alrededor de 8 horas 40 minutos en utilizar o informar o todo lo que concierne a internet después de ahí viene la televisión 2 horas 20 minutos que quiere decir que no hay un ahora sí lo voy a decir un sano equilibrio informativo los mexicanos solamente nos estamos centrando a informarnos sólo por una vía de comunicación y para tener digamos la construcción precisamente de un criterio informativo necesitamos el trabajo de un equilibrio informativo no solamente que provenga de internet sino que provenga de diferentes medios de comunicación como la televisión la radio este por supuesto la prensa escrita el cine y no se deje de lado también a los libros porque precisamente esto nos va a permitir y le va a permitir a los usuarios generar este criterio y cuando llegue información falsa decir momento esto no es verdadero porque precisamente ya hay un trabajo de verificación y de contrastar diferentes puntos de vista que se constituyen precisamente en algo que se llama la ecología mediática con ello concluyo esta parte muchas gracias muchas gracias Luis Ángel y a todas todos fueron muy puntuales en el tiempo esto nos va a permitir también abrir a la discusión bueno se tocaron muchísimos temas muy estimulantes creo que en algo en lo que estamos todos en lo que más o menos todos estuvieron de acuerdo en esta necesidad de la alfabetización digital y bueno solamente voy a mencionar algunas cositas y les doy de nuevo la palabra para hacer una segunda ronda de cinco minutos esto último que decía Luis Ángel de que son estos tres actores también habría que pensar qué tan si estamos los tres actores en las mismas condiciones si es lo mismo por ejemplo estos actores que nos ha mostrado Julián estos actores internacionales que un ciudadano común y corriente con su Twitter por ejemplo hay desigualdades de poder ahí que también repercuten en qué tanto nos involucramos o no en el ecosistema mediático y también algo que me parece interesante que también yo creo que Julián puede ahondar en eso es esta idea de la emotividad como un elemento que como que contribuye a la desinformación sin embargo la emotividad también provoca la acción colectiva democrática y organizada para otros entonces bueno hay muchos temas también me parece muy importante este acento que pone Gabriela en que no solo es Twitter hay una apabullante investigación como producción académica y periodística que se centra solo en Twitter como si Twitter fuera las redes sociodigitales y ahí hay todo un ecosistema que estamos ignorando y no estamos comprendiendo a profundidad entonces bueno les voy a regresar la palabra de nuevo cinco minutos empezamos con Julián por favor si bueno pues mira te voy al hecho que me estabas preguntando el tema de la emotividad vale aquí hay un elemento claro aquí hay una una estrategia más allá que las noticias falsas hayan existido siempre evidentemente pero que es cierto que que con la optimización de digamos con técnicas de psicología técnicas digamos que se exponen por ejemplo muy bien en el documental del dilema de las redes sociales ¿no? cómo operan incluso intentando que sean adictivas ¿no? el tema del scrolling por ejemplo es el mismo gesto que cuando tiro de una máquina traga perras ¿no? y a veces me da un estímulo positivo y otro negativo ¿no? es decir son estrategias que son las mismas que se usan en las adiciones al juego ¿no? pero bueno vamos a yo empezaría con los dos gurús de esta oleada de yo creo que tiene cuatro elementos de esta estrategia de desinformación ¿no? que creo que tiene cuatro elementos como te decía una es la mentira otra es el odio otra es el uso de cuentas falsas para la difusión y el cuarto elemento es la impunidad total ¿por qué lo siguen empleando masivamente? primero porque es eficaz segundo porque es impune no pasa absolutamente nada el caso más claro es el que hemos hablado el de CLS estrategia ah bueno le han pillado que el robaron la democracia a México es más le robaron el petróleo y sabemos quiénes son pero bueno le borraron de la página web a las personas que estaban detrás y ahí queda es decir si ahora se le va a jugar a Peña Nieto a los colaboradores son por otros delitos no por haber hackeado digamos la democracia con estrategias digitales recordemos que en el 2012 y esto son cosas hay artículos sobre sobre esto esta empresa digamos que el director de campaña de Peña Nieto era JJ Rendón quizás el director de campañas más sucios del mundo igual que se conoce el tema de Donald Trump y Steve Bannon y Mercer y bueno y todo esto a nivel latino Andrés Sepúlveda y un artículo del 2016 era el hacker que controlaba más de 30.000 cuentas falsas para la campaña de 2012 y él decía que a mucha diferencia el trabajo en casi todos los países de América Latina con JJ Rendón fue la campaña más sucia de su vida si no no había visto cosa igual con el hackeo de cuentas el pago de personas bueno pero todo esto quedó quedó impune el tema de la emotividad es clave porque igual que la publicidad digamos el marketing del miedo el marketing que va directo al sistema límbico a la parte reptiliana del cerebro funciona de manera mucho más rápida entonces es la clave para funcionar y como bien decía es una acción para o es un estímulo para tomar acción de hecho Steve Bannon tiene una frase dice me encanta el odio porque invita a la gente a tomar acción y eso es maravilloso y fíjate también una frase que se decía del tema de la información otro de los gurús de la desinformación Roger Ailes el fundador de Fox News el gurú decía la gente no se quiere informar la gente se quiere sentir informada y justamente tiene que ver con este concepto de la posverdad y la emocionalidad cuando una persona es conectada emocionalmente es decir a través de noticias falsas se conecta emocionalmente con por ejemplo el odio hacia una persona hacia un colectivo cuando a mí me llega un estímulo o una noticia que digamos me ratifica mi odio me da igual que sea verdad o mentira estoy deseando compartirlo porque yo odio a ese colectivo odio a las feministas odio a los inmigrantes dame refuerzos para sentirme yo bien y seguir aumentando en el documental que te decía del dilema de las redes sociales uno de los de los grandes profesionales de Facebook de los más importantes decía que las noticias falsas se comparten seis veces más que las noticias reales ¿por qué? porque normalmente las campañas de desinformación o los bulos van acompañados de esta estrategia de posverdad van acompañados con la emoción de odio hacia una persona o hacia un colectivo por eso funciona 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 más y esto lo aumenta es decir si vamos a la parte económica ¿no? porque esto al final es una industria como habéis comentado claro van cerrando el algoritmo recordáis en Twitter antes no había algoritmo tú había un timing temporal de la gente que tú seguías ahora no ahora te recomienda qué es lo que tienes que ver según digamos al final lo que ven las empresas es que tú vayas interaccionado vayas a pasar más tiempo ¿no? y al final se va creando una burbuja ¿no? otro elemento que creo que es importante es el tema de que las campañas digitales por sí si no funcionan solas son estrategias de triple capa es decir son tridimensionales tienen una capa digital tiene una capa de medios de hecho lo que comentaba antes casi todos los medios de México perdonadme que no sé si me cedo pero los grandes medios están totalmente relacionados con este entorno geopolítico de los Estados Unidos y de la fundación Atlas Network están totalmente dirigidos en caso de Bolivia es más extremo todavía simplemente es decir la tercera capa es decir está la capa digital de redes sociales la capa de los medios de comunicación que casi siempre fueron unidireccional controlados por el poder económico y el tercer elemento es la sociedad civil políticos fundaciones asociaciones yo hago una recomendación para que cada uno haga su investigación meteros en la página de la USAID de la NET ¿vale? y fijaros aquí en financia en cada país y luego meteros en esas páginas las páginas y las redes sociales de esas fundaciones a ver a qué se dedica pongo dos ejemplos México en mexicanos por la corrupción que es una de estas fundaciones financiadas de una u otra manera por los Estados Unidos si os metéis es un monográfico de ataque a López Obrador es decir ¿cómo que México contra la corrupción? será mexicanos contra López Obrador el 100% o si te vas al medio de comunicación creado por Coparmex que también tiene como sus vinculaciones se llama Dices hace una promo diciendo para tener una comunicación plural donde todos ¿no? es un monográfico contra López Obrador es decir sí ya estoy cerrando sí sí bueno termino simplemente ¿con qué podemos hacer? digamos que esto esto es una responsabilidad de todos yo sí que creo que en esta discusión expliqué hacer siempre hay que hablar en términos de más derechos no nunca menos derechos porque siempre cuando tú atacas los medios de comunicación que mienten ¿no? dicen bueno pero el derecho a la libertad de expresión no perdonad nunca hay que quitar la libertad de expresión a nadie pero también la ciudadanía tiene derecho a la información veraz por lo tanto caminemos en esa dirección ¿por qué a un mercado a una pescadería no dejan vender pescado podrido? esa es una pregunta deberíamos de hacerlo por los medios de comunicación ¿por qué venden información podrida? yo creo que de alguna manera tiene que haber un consenso ciudadano y sobre todo estas injerencias geopolíticas es que son evidentes sigan sigan el rapto de estas fundaciones quien las financia y qué información monográfica está dando evidentemente el peso del poder y de los medios de comunicación es masivo con todo este entorno geopolítico pero que la ciudadanía tiene que empoderarse y dar una respuesta sosegada y sobre todo que beneficie a la mayoría social y no a esa minoría económica que controla ese 1% que controla el 99% de los recursos y con esto termino Muchísimas gracias Juliano damos paso a Gabriela por favor Sí voy a retomar algunas cosas que se dijeron hace ratito un poco para simplemente para rebotar algunas ideas decía que particularmente San Juana comentaba el tema de que Twitter era tal vez como más más visceral que por ejemplo o menos o se tomaban como menos decisiones en cuanto a Twitter de las que se pueden tomar en cuanto a Facebook por ejemplo algunas otras yo creo que en general las plataformas digitales están teniendo problemas con su propio éxito de uso en cuanto a qué se puede o no hacer con ellas me parece por lo menos lo vimos en estas últimas elecciones que de Twitter se puede saber mucho más lo que pasa cómo pasa incluso parte de lo que nos presentaba Juliana hace rato pues era precisamente Twitter y creo que por ejemplo una de las plataformas que se ha vuelto cada vez más opaca y más difícil de entender lo que sucede es el caso de Facebook en el caso de Facebook cada vez se vuelve más complejo saber por ejemplo qué está sucediendo cómo está sucediendo incluso toda esta discusión que hubo durante las elecciones en Estados Unidos sobre las noticias falsas en unos y otros bueno pues Twitter en un momento dado toma una decisión por ejemplo cuestionable y debatible pero toma una decisión de por ejemplo marcar los tweets en este caso por ejemplo del presidente Trump aquellos que eran abiertamente mentiras en cuanto al COVID o abiertamente mentiras en cuanto a las elecciones cosa que en Facebook costó mucho más trabajo creo que todavía el tema de las plataformas es difícil y hay que ver lo que va a estar sucediendo en los próximos meses en Estados Unidos hemos visto además cómo los CEOs los meros meros de todas estas plataformas pues han tenido que estar varias veces ante el legislativo en Estados Unidos en donde incluso bueno pues con un cuestionamiento muy amplio sobre el poderío qué significa por qué en Estados Unidos bueno pues porque ahí están normalmente las sedes de estas empresas entonces yo creo que viene todavía una discusión mucho más compleja de cuánto qué significa ha sido diferente lo que ha pasado por ejemplo en Europa con estas con estas empresas de lo que está pasando ahora en Estados Unidos y bueno algunos otros países en realidad hemos ido dejándolo pasar y nos hemos convertido más bien en usuarios y en consumidores en automático y no digamos con pleno derecho sobre ello pero sin lugar a dudas uno de los temas importantes que hay que tener ahí y yo lo único que dejaría aquí sobre la mesa es que a mí me preocupa mucho lo que significa la moderación de contenidos o la regulación de contenidos me preocupa mucho porque me parece que si eso no se piensa bien y no se piensa desde la cabeza y no desde la víscera herida o no desde el agravio si no se piensa desde la cabeza en una dinámica absolutamente plural con técnica regulatoria de avanzada podemos construir un monstruo terrible es decir si nosotros nos acercamos a las redes sociodigitales con mente analógica lo único que vamos a lograr ahí va a ser una maquinaria de censura desde el corazón herido desde el ego o la autoestima herida y no desde digamos un planteamiento que signifique realmente la coexistencia de la ciudadanía en pluralidad con todo lo que esto significa entonces a mí de verdad me preocupa muchísimo creo que sí tenemos que entrar a la discusión no es la primera vez creo que le hemos entrado y yo he participado en foros sobre regulación y temas y moderación de contenidos del tema sociodigital desde hace años aquí precisamente en la UNAM donde nos han estado convocando pero claro en la medida en la que esto va creciendo pues obviamente las preguntas son mayores sí coincido en eso totalmente con mi tocayo con Luis Ángel de que necesitamos apostar más bien por una formación crítica del usuario lo que pasa es que eso es una resolución más a mediano y largo plazo eso me queda clarísimo pero la otra o sea entrarle al tema de cómo regular contenidos o cómo este digamos cómo imponer digamos desde una desde desde el dolor de la ofensa una forma de entenderlas en este entorno en este caso el entorno sociodigital me preocupa muchísimo porque si no pues al final vamos a ir creando nada más fragmentos pedazos burbujería ya ni siquiera burbujas en donde pues nadie va a poder olvidémonos ya de ellas y entonces ya mandémoslas a la fregada y regresemos tal vez a un entorno completamente diferente si lo pongo ahí sobre la mesa porque sé que la tentación existe me gusta en la mesa anterior sé que estuvo la persona de twitter este con jesús ramírez me parece que la gente de twitter está por lo menos en el caso de méxico dando la cara y hablando creo que lo mismo deberíamos empezar a exigirle a la gente de facebook y a la gente de otras plataformas pero por ahí no va a ir necesariamente el asunto el asunto tiene que ver con desenmascarar estrategias desenmascarar este digamos lo que significa vivir en este entorno sociodigital y yo sí voy a insistir mucho en ello y crear ciudadanos conscientes y críticos que en su caso consuman lo que se les pegue la gana consumir pero que sea porque lo eligen y no porque no les quedó de otra o porque son parte ya de una vorágine o de una guerra en la que ni siquiera quisieron meterse entonces yo nada más lo dejaría ahí como un cuidado este sí hagamos exijamos pero que esto no sea para imponer digamos una forma de entender este tipo de redes que además ni siquiera lo vamos a lograr este con una lógica con una dinámica analógica para un mundo digital muchísimas gracias y gracias a todas las preguntas que cayeron por ahí me han estado preguntando sobre algunos de los el documental y eso que mencioné lo voy a poner en mi twitter al rato y mi twitter es como mi apellido gracias muchas gracias Gabriela sí bueno pasamos ahora a San Juana por favor estás con el micrófono ahí está quisiera volver al tema de la autorregulación o sea evidentemente esta es nuestra vía más efectiva verdad porque el control y la regulación de los estados pues no es muy recomendable pero en este sentido quisiera preguntar cuáles son los mecanismos que tienen los ciudadanos para defenderse de las noticias falsas de las campañas de desinformación de las campañas de difamación utilizados en los medios en las redes sociales y en medios de comunicación bueno uno de ellos ese instrumento que quisiera abordar es el tema de el derecho de réplica el derecho de réplica que no está siendo respetado en todos los medios ni en todas las redes ¿no? algo ha pasado aquí que ahí va ni en todas las redes entonces el derecho de réplica nosotros hemos tenido que crear desde que llegamos a la agencia de noticias Notimex un espacio para el derecho de réplica que no siempre es respetado por los medios de comunicación y que se utiliza las redes sociales para estas campañas quisiera poner sobre la mesa la importancia de este mecanismo que tiene el ciudadano que tiene el funcionario que tiene el político que tiene cualquier persona para defenderse de las mentiras de las fake news de las llamadas fake news de la infodemia es lo único que tenemos en este momento que otros instrumentos podemos tener los instrumentos legales pues tampoco son muy recomendables ¿verdad? porque el delito de infamación en ciudades como la ciudad de México pues afortunadamente ha desaparecido pero en otras ciudades de México sigue existiendo el derecho el delito de ¿cómo se llama? de daño moral por ejemplo sigue vigente entonces ¿hasta dónde tiene el ciudadano común y corriente las posibilidades de revertir una campaña de desinformación una campaña de difamación en lo personal y también en lo general ¿qué hace el presidente López Obrador cuando se le difama? cuando se publican noticias falsas en medios de comunicación importantes ¿no? pues tiene la mañanera para defenderse es su derecho de réplica en la mañanera porque a veces los mismos medios que publican noticias falsas son incapaces de aceptar sus errores y de aceptar que la persona a la que se le daña con la mentira tiene derecho a esa réplica otra de las cosas importantes que también quiero dejar aquí en la discusión es el tema del hashtag el hashtag se utiliza en los medios de comunicación bueno en las redes perdón particularmente en Twitter a veces como parte de una campaña de ataque de difamación lo usan pues grandes cantidades de cuentas y generan una opinión pública adversa o contraria o aceptada o a favor de ciertos personajes el hashtag como medio como posibilidad como instrumento de daño a la imagen también pues también se tendría que investigar también se tendría que analizar y discutir sobre este instrumento que tenemos para defendernos de ello otra cosa que finalmente quisiera añadir es la cuestión de la censura hasta donde regular o la autorregulación inciden en la censura porque hay una parte de la población que considera que haber cortado la transmisión de Donald Trump en las elecciones recientes de Estados Unidos fue censura y no autodefensa porque supuestamente estaba diciendo mentiras hasta donde la censura también está afectando el tema de las redes sociales y finalmente pues el tema de la impunidad la impunidad la tenemos que combatir no se puede difamar no se puede hacer campañas salvajes de absolutamente ataque sobre ciertas personas sin que haya consecuencias o sea tiene que haber en este momento instrumentos que regulen o autorregulen estas campañas y la desinformación creo que la única manera de lograr una cierta civilidad tan necesaria en este momento en las redes sociales nada más muchas gracias San Juana vamos a pasar con Gabriel muchas gracias pues muy interesantes todos estos planteamientos que se han que se han hecho y efectivamente la gran discusión en el ámbito internacional tiene que ver hasta dónde los límites en estas redes sociodigitales hay un consenso y aquí también se lo comento a mi querida Tocaya por lo que hace un momento decía hay un consenso incluso está establecido en todas las leyes que es un discurso no protegido y ahí sí debe actuar la regulación como el discurso de odio con fines de violencia la pornografía infantil por ejemplo ahora ya se habla mucho más y qué bueno que así sea de estas imágenes textos que tienen que ver con la violencia hacia la mujer la protección también que debe darse a la a la imagen de una persona que tiene efectivamente diferentes aristas pero que ya está rondando en el ámbito legal o sea internet no es esta como comentábamos hace un rato este sueño pleno de libertad de expresión sino que ya se cruzan diferentes regulaciones en muy diversos ámbitos y es algo que no debemos perder de vista esa es una discusión también ya ya superada en este en este terreno más bien si aquí las discusiones es hasta qué grado nos estamos estamos estableciendo estas moderaciones por ejemplo para estas fake news o campañas de desinformación qué criterios son los que deben regir para que se censure por ejemplo este discurso de Trump o se censure alguna campaña como las que muy puntualmente nos estaba exponiendo Julián Macías este 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 elemento es el que está llevando a que le pidamos sí cuentas a Twitter le pidamos cuentas a Facebook y actúen con mucha transparencia y eso es algo que que debemos me parece que que trabajar muy muy ampliamente hace un momento en una de las de las preguntas que que no se hicieron decían que desde su punto de vista la alfabetización mediática e informacional pues era casi casi una potestad de de en este caso de las plataformas o de los servicios online o de estos grandes conglomerados de la era de de internet no es al revés aquí la sociedad las mismas plataformas claro pueden hacer lo suyo organizaciones como la UNESCO que han trabajado mucho en estos en estos temas han desarrollado en los últimos años una serie de de acciones de estrategias de alfabetización mediática e informacional aquí me voy a permitir leer lo que dice la propia UNESCO sobre esto que nos puede ayudar a la toma de decisiones para un consumo responsable dice la UNESCO la alfabetización mediática e informacional reconoce el papel fundamental de la información y los medios de comunicación en nuestra vida diaria son parte central de la libertad de expresión y de información facultan a los ciudadanos a comprender las funciones de los medios de comunicación y de información a evaluar que es un tema muy importante también críticamente los contenidos y a tomar decisiones fundadas como usuarios y productores de información y contenido mediático porque no solo somos consumidores hay que recordarlo somos también proveedores de contenidos TikTok Facebook Twitter se debe en esencia a lo que nosotros proveemos y bueno hay quien se enriquece con todos estos factores pero en muchas ocasiones perdemos de vista ese factor de que también nosotros debemos actuar con la misma ética que reclamamos a estas grandes plataformas por ejemplo en cuanto a sus algoritmos dice también la UNESCO la alfabetización mediática y la alfabetización informacional se consideran tradicionalmente como campos separados y distintos pero la estrategia de la UNESCO y de otras organizaciones buscan reunir estos dos ámbitos como un conjunto combinado de las competencias que son conocimientos habilidades actitudes necesarias para la vida y el trabajo de hoy la alfabetización mediática e informacional abarca todos los tipos de medios de comunicación y otros proveedores de información como bibliotecas archivos museos e internet independientemente de las tecnologías utilizadas yo aquí invitaría a quienes están viendo a que se den ahora sí que un paseo digital por las diferentes páginas que que tiene la UNESCO y otras organizaciones y sean parte de estas recomendaciones que se están generando con el fin de que todos podamos contribuir desde nuestra trinchera a combatir la desinformación y las noticias falsas muchas gracias Gabriel vamos a pasar con Luis Ángel aquí en uno de los comentarios preguntan que si era posible que si es posible consultar la encuesta el sondeo que nos comentaste entonces bueno te dejo la palabra también gracias claro que sí muchas gracias y el estudio lo pueden consultar directamente en la página de comunicación política aplicada o si no en mis redes sociales o en los de comunicación política aplicada bueno yo estoy ahorita precisamente voy a recabar algunas de las intervenciones que han hecho mis compañeros de mesa creo que ahorita estamos precisamente en el debate precisamente de ese hilo tan delgado que tenemos en cuanto a cómo combatir a la desinformación a las fake news y por otra parte lo que tiene que ver con la regulación ciertamente el tema de la regulación pues conlleva también en ciertos contextos peligro peligro en el derecho precisamente a la libertad de expresión también en el ámbito del derecho a la información y por supuesto también en el derecho a las audiencias pero por otra parte tenemos un como lo vuelvo a decir una pandemia desinformativa en la cual pues básicamente está generando ya lo dijo la misma la misma OMS que hoy en día la infodemia y por lo tanto la desinformación digital puede ser inclusive más riesgosa o generar más peligro que el mismo este COVID-19 en ese sentido tenemos esa ese dilema por una parte si este se regula el tanto esa parte que tiene que ver con las mismas plataformas y por lo tanto también las redes sociodigitales y con lo que conlleva internet y por otra parte si esa libertad que tenemos en internet pues los vicios que está generando propiamente la libertad que tenemos bueno bajo esa lógica yo sigo sumándome en este sentido y lo que he manifestado previamente a el tema que tiene que ver con la alfabetización mediática porque precisamente aquí es un proyecto a largo plazo es el proyecto que puede encaminar no solamente en el tema este que que concierne a disminuir digamos la gran presencia de desinformación digital sino también a generar conciencia este ciudadana y por lo tanto generar lo que puede llamarse hoy en día como ciberutopía en la cual precisamente las mismas redes sociodigitales empoderen en llegado momento a la misma ciudadanía y que esa ciudadanía por una parte tenga sea consciente tanto de los derechos que tiene como como usuario digamos de las plataformas digitales pero como también va a tener ser consciente en las este limitantes que va a tener en la en cuanto digamos agredir a las personas en cuanto a difamar a las personas y por ello digamos esa es una vía que que sigo apostando y seguiré apostando en la parte de la alfabetización ya lo dijo claramente aquí mi muy estimado Gabriel Sosa Plata el tema de estas propuestas que hace organismos internacionales y por supuesto todas estas agrupaciones civiles en materia a derecho a la información en materia a las audiencias y por supuesto a la libertad de expresión pero también hay que ser conscientes que es un proceso en el cual también deben de estar sumados no solamente el sector social sino que también tiene que ser un esfuerzo desde los medios de comunicación y por supuesto aquí también tiene que entrar este los los organismos digamos gubernamentales y por supuesto el poder político en ese sentido debemos también de sumar que para tener digamos este sueño digamos de las ciberutopías pues es un trabajo conjunto de ambas partes porque hoy en día tanto se generan estrategias ya lo dijo muy bien muy claramente aquí Julián desde entes digamos del poder político o el poder empresarial como también existe toda esta vertiente en la cual la ciudadanía en su parte puede poner freno digamos a todas esas estrategias que se articulan y que son parte digamos de la de toda una industria digital no solamente como bien lo señala Julián en el ámbito de la desinformación digital o los fake news sino que son industrias que tienen que ver con algunos otros sectores que muchas veces como usuario cuando desconocemos digamos de todo lo que tiene que ver con internet pues las pasamos desapercibidas bueno entonces bajo esa lógica pues la apuesta desde mi punto de vista es seguir seguir desde el ámbito de la academia seguir también uniendo fuerzas con la con agrupaciones civiles con la misma sociedad sumarnos también a las iniciativas de los medios de comunicación y sumarnos también a las iniciativas de ciertos poderes políticos que buscan precisamente este esfuerzo o esta esta garantía de generar alfabetización digital y para esto voy a con esto cierro porque si le apostamos también a la regulación nada más de febrero a este agosto del dos mil este veinte dieciocho países apostaron precisamente por crear leyes para combatir digamos las fake news y que a la larga se ha demostrado que esas 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 regulaciones simplemente han allanado la libertad o lo que tiene que ver con la libertad de expresión el derecho a la información de los ciudadanos y por supuesto también el derecho de las audiencias ha habido una gran persecución digamos por parte de ciertos gobiernos en contra de ciertos actores y que desde ese punto de vista la regulación ha demostrado que en materia de desinformación no es la vía por lo tanto hay que aprovechar en ese sentido y con esto ya cierro en el sentido de que hoy tenemos una gran libertad pero esa gran libertad también conlleva una gran responsabilidad y debemos de ser conscientes que es la primera vez en la historia de la humanidad que todos los usuarios digamos de internet tienen la posibilidad de expresarse libremente en este espacio y en ese sentido hay que seguir guardando digamos esa gran libertad que hoy tenemos también en nuestro país y que debemos de seguir digamos valorándola pero también conllevando todos los riesgos que conlleva esta libertad de expresión muchas gracias Luis Ángel bueno tenemos todavía unos minutos tenemos que terminar 2.25 para poder enlazarnos con la siguiente evento con el presidente de Bolivia entonces voy a permitirme leer algunos de los comentarios que han vertido algunas de las audiencias Luis Fueyo McDonald dice la idea de Gabriela Marketing formarnos como ciudadanos digitales es fundamental tenemos que ser capaces de nuestros derechos y deberes en redes las fake news las vamos a pagar todos distinguiendo Japp Orión manda saludos desde Alicante Laura Ceballos pregunta ¿por qué quienes son verdadera y abiertamente insultativos groseros gráficos no son restringidos y las cuentas orgánicas ¿sí? Michelle Martínez pregunta ¿qué medidas de regulación se implementan o implementarían para que una alfabetización digital no sea una forma de dominación o evangelización ideológica se puede esto también coincide con otra pregunta de quién verifica a los que verifican ¿no? quién regula a los reguladores por ejemplo ¿qué piensan del uso del hashtag? pregunta Ruth González parece que fomenta que este mecanismo de usar hashtag fomenta las críticas sin información y replican la desinformación en temas importantes Ana Berta Pinales nos dice el problema es que el odio que se proyecta en redes sociales no se queda ahí sale a las calles y genera violencia y bueno Enrique Villarreal por ejemplo menciona esta idea de el derecho al olvido en el ámbito digital ¿qué implicaciones tiene que todo lo que pongamos en redes permanece para siempre ahí? pero ¿qué implicaciones tendría también que se puede borrar? ¿no? y bueno Mariel Saso dice las plataformas son más como centros comerciales que como plazas públicas es lo que se ha mencionado ¿no? las plataformas digitales no son espacios neutrales sin intereses sino que son empresas privadas que tienen también sus intereses entonces bueno quedan cinco minutos no sé si alguien alguno de ustedes quisiera tomarlos para apuntar algo brevemente porque a las 4.25 puntitos vamos a cerrar o cerrar o un mensaje final de 30 segundos cada uno a lo mejor sí excelente pues si quieres abriete abriete un mensaje ya que tienes el micrófono ahí ah bueno pues muy bien oigan pues algo que se demostró en todas estas discusiones y todos los estudios que se han hecho recientemente es de que los medios tradicionales recuperaron parte de la credibilidad qué paradoja que se había perdido con el boom de las redes sociales entonces yo los invito a volver a algunos de estos medios tradicionales que tienen esta presencia también en internet y también estar en los medios públicos los medios públicos también deben ser parte del debate que estamos teniendo sobre estas campañas de desinformación debemos de trabajar también sobre estos mecanismos autorregulatorios sobre esta pluralidad informativa en fin es parte de lo que ahora se está discutiendo en términos de la democracia de los medios etcétera etcétera ya hasta aquí muchas gracias pues podemos pasar con Julián Gabriela San Juana y cerrar con Luis Ángel entonces Julián adelante también muchísimas despertaste muchísimas preguntas interés entonces venos de escucharte más sí bueno me quedo con una frase que ha comentado Luis Ángel que estoy muy de acuerdo digamos tenemos más libertad que nunca de expresión en las redes creo que también nos toca ser responsables con todo ello pero bueno también por otro lado yo creo que este empoderamiento ciudadano también es de aparte de la responsabilidad personal el pedirle responsabilidades al entorno comunicativo y económico etcétera pero yo simplemente creo que en el caso de América Latina como decía creo que hay como cierta operación Condor 2.0 que es un poco la aplicación de este tecnofascismo de odio y mentiras que está en las redes sociales invito a la gente simplemente que veas quienes son los organismos financiados desde los Estados Unidos cuáles son las fundaciones en Atlas Network cuáles son los organismos financiados por la USAID por la NET y que sí que creo que hay un valor muy preciado que es la democracia América Latina ha sido víctima del robo de esta democracia aparte de sus recursos naturales creo que hay que defenderla creo que hay que defender la libertad de expresión y creo que también hay que defender el digamos el derecho a la información entonces bueno seamos responsables y pidamos ser responsables a instituciones medios y el resto de organismos sí de acuerdo completamente con lo que estaba diciendo aquí rápido aquí a enchufar la computadora pero bueno aquí estoy se me escucha si me escuchan verdad yo nada más cerraría con una cosa y es que tratemos de hacer un gran esfuerzo por romper nosotros mismos también nuestra propia burbuja de información revisemos un poco si solamente seguimos o leemos a personas que piensan como nosotros que ven el mundo como nosotros y hagamos un gran esfuerzo por nosotros mismos abrir ese espacio y empezar a leer y a seguir a personas que tal vez piensen diferente a nosotros y tengan una visión del país o una visión del mundo completamente diferente porque de verdad ayuda mucho a veces se enoja pero también hay que decir que ayuda mucho y ayuda mucho a veces incluso ese enojo a decir bueno sí pero no todos tenemos que pensar igual y yo que me desperto en la madrugada porque hago mi programa desde muy temprano a veces lo que hago es que reviso por ahí las 3.50 de la mañana que es cuando yo me despierto todos los días reviso por ejemplo las tendencias en redes sociales y entonces me doy cuenta de ese otro mundo que a veces no vemos casi siempre hay tendencias en coreano porque hay algún grupo de K-pop que enloqueció a todo mundo o hay alguna otra tendencia que yo de repente pues hasta ya hasta me he vuelto a aficionar a algunos grupos de música coreana básicamente también me doy cuenta de eso de que hay un mundo un poquito más amplio entonces mi invitación además de todo lo que hemos hecho es a que nos hagamos el esfuerzo de abrir ese espectro y de verdad agradezco muchísimo que nos hayan invitado a este a este a este foro y agradezco haberlo compartido con todos nuestros compañeros que están por aquí gracias pues también señalar que la diferencia suma no resta el respeto apelar al respeto en las redes sociales comentar que hay una indefensión tácita clara de la gente que es difamada y que es atacada y que sufre campañas de desprestigio ¿cómo limpiamos el nombre de estas personas que han sido dañadas por la infodemia por las noticias falsas por el odio en las redes? esa es una gran pregunta y pues ¿cómo combatir esta indefensión? creo que todos tenemos derechos pero también obligaciones y una de ellas es la responsabilidad social que tenemos ante los demás particularmente los periodistas y quienes estamos en los medios de comunicación terminar apelando a la ética al valor universal al valor supremo de la ética a la hora de utilizar las redes sociales y el internet es una gran un un gran instrumento una gran herramienta defender la ética en todo su sentido amplio nada más y muchas gracias por la invitación gracias a John Ackerman que es el autor de estas mesas tan interesantes y que han resultado todo un éxito ojalá y se repita y continúe este debate tan importante que hemos vivido estos días muchas gracias estamos ahí algún detalle de conexión Luis Ángel si me escuchan si bueno para cerrar muy rápidamente pues primeramente dos cosas la primera de ellas es precisamente que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo las fake news no se combaten solamente con un frente que en este caso puede ser el frente político sino también se combaten desde desde el ámbito de los medios de comunicación principalmente ese es un actor que debemos de considerar muchísimo y por supuesto la sociedad civil organizada y por segunda parte que tiene que ver precisamente con la alfabetización digital y con ello pues apoyar precisamente ese tipo de iniciativas porque precisamente con ella vamos a cerrarle también el espacio a todos estos ambientes polarizantes y por supuesto todas estas campañas de difamación que actualmente se están dando y todos estos discursos de odio no solamente contra actores sino también contra líderes de opinión contra medios de comunicación y por qué no decirlo también contra ciertos gobiernos o ciertos inclusive cuestiones de raza en ese sentido invito a las personas a que hagamos un esfuerzo colectivo y con ello cerrarle ahora sí el espacio a la desinformación muchas gracias a la UNAM por supuesto y a los organizadores de este evento buena tarde a todos muchas gracias bueno para cerrar está perfecto estamos perfecto en tiempo quiero agradecer a las ponentes a los ponentes y al público que nos acompañó que estuvo muy activo y bueno a nombre del doctor John Ackerman y del programa universitario de estudios sobre democracia y la sociedad de la UNAM les agradecemos también desde aquí se están organizando estos eventos justo para eso para promover la pluralidad y empezar a escuchar voces que pueden ser contrarias pero que son necesarias para este ánimo democrático y ese es el ánimo del programa entonces pues les agradecemos que hayan participado y bueno a todos quienes nos siguieron los invitamos a que se queden a la siguiente presentación que es el mensaje del presidente de Bolivia y bueno al gran cierre más adelante por la tarde muchas gracias hasta luego gracias muchas gracias hasta luego